Buenas tardes, campeones. El señor Nicolás Maduro acaba de tener a dos españoles, uno llamado José María y el otro se llamaba Andrés Martínez. Ambos fueron captados, fueron detenidos en Venezuela porque el señor Nicolás Maduro, digo señor, con todo respeto es cariño, pensaba que esa persona eran supuestos que querían hacerle daño. No voy a decir la palabra para no joder el tema de YouTube. Ustedes saben, él pensaba como que esas dos personas iban a ir tras él. Y otra cosa más, el equipo Blackwater, Blackwater es una empresa estadounidense cuyo jefe es Eric Prince, dijo que el 16 de septiembre iba a ir tras Maduro, que iban a acabar con la dictadura de Maduro. Pero, ¿qué pasa? Sí, el 16 de septiembre. ¿Qué pasa? No se vio así, nos ha mentido, nos ha dicho no la verdad. Ahora lo que sacó un mensaje es, el siguiente mensaje sacó, para recaudar dinero para ir tras eso, sigo con él. Ojalá que ese dinero en verdad lo usen bien. Pero, ¿qué sucede? Muchísimas personas ya han donado cientos de miles de dólares. Vamos a preguntar a Google cuánto ha dado. Dice que Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por capturar a Nicolás Maduro. Miren, esa es la recompensa que ellos dan. Pero, en sí, en sí, yo creo... ¿Quién coño está llamando ahora? Yo creo que, en verdad, en verdad, eso no es dinero. Ya el equipo de Blackwater, ellos tiraron una iniciativa ayer para empezar a recaudar. Y han recaudado muchísimo dinero ya para esto, ¿no? Aquí podemos ver ya cuánto han recaudado. Miren, 5 millones recaudados de colección y la recaudación histórica para quitar del medio de Maduro. Miren, no es una mentira. Miren para acá, ¿eh? ¡Wow! O sea, la gente, mucha gente se ha intentado. Es decir, mucha gente ha dado dinero con el objetivo de lograr esto. O sea, es que hay mucha gente que está en contra de Maduro. Porque es que el hombre no quiere permitir que el país crezca, ¿vale? Entonces, es un problema fuerte, fuerte. Pero, bueno, es que ya el equipo de Blackwater, Eric Prince, y todo su ejército, como ustedes saben, que para llevar a cabo eso se gasta mucho dinero. Por ejemplo, ya saben que para eso se gasta. Hay que pagarle a los marinos. Son gente que son asalariados. Son gente que realmente son asalariados. Necesitan buenas armas, necesitan buenos barcos, buenos drones. Es decir, la gente pensaba como que Eric Prince, como le dije, que es el jefe del ejército más grande de Estados Unidos, es decir, de la empresa privada de seguridad de Estados Unidos, pensaba que él lo iba a hacer de gratis. Pero la gente como que no entiende, señores. Es una empresa que va a gastar mucho dinero y si lo hace gratis, ¿cómo ustedes piensan que va a conseguir algo? Pues nada, entonces, como les digo, eso es. Él lo está haciendo de manera correcta porque es que si no, lo hace así. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Si se gasta tanto dinero, la empresa puede caer. Entonces, campeones, aquí ha llegado hasta este tema de hoy. Vamos a mostrarle a los que sepan quién es Eric Prince para que lo conozcan. Yo sé que muchos de ustedes que se han conocido quién es Eric Prince. Eric Prince. Ya lo tengo por aquí mismo, miren. Aquí lo tenemos, el campeón este, miren. Ese es. Eric Prince. Vamos a ver un poquito su biografía para que vean. Dice Eric Dean Prince, Holland, Michigan. 6 de junio de 1969. Es un empresario y exmilitar estadounidense más conocido por ser el fundador de la empresa militar privada Blackwater. Miren acá, ¿eh? Actualmente conocida como Academy de entre 1927 y marzo de 2009. Prince ejerció como director ejecutivo de Blackwater y luego como presidente de junta directiva hasta 2010. Entonces, cuando Blackwater fue adquirida por un grupo de inversiones, inversores. Fecha de nacimiento, residencia, Dubái, Emiratos Árabes, vaya. Naciónidad estadounidense, padres, ex Prince, pareja, John Nicole, hijos, tiene 7 hijos. Educación, Holland, Christie High School, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos, miren, más información. Así que nada chicos, información que les paso aquí. Información que está en Google, que usted también puede hacer a ella, ¿eh? Y así es. Gracias y por ahí nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!